Saludos, que tal, tengan todos muy buenas noches, Carlos Garita le da la bienvenida a su programa Vida Empresarial, hoy es lunes 21 de octubre y hoy me encuentro aquí junto a doña Helen Chaberry que venimos a hablar acerca del tema de la feria que se estará realizando, Feria Sarchí Emprende este 13, 14 y 15 de diciembre en la ciudad de Sarchí, específicamente en San Pedro y por eso queremos que todos ustedes conozcan acerca de esta feria para que desde ya vayan apartando esas fechas y si usted es un emprendedor pues también ponga atención porque este programa es para todos ustedes ¿Cómo está doña Helen? Buenas noches, ¿muy bien y usted? Muy buenas noches, es un placer poder recibirlas aquí en nuestro programa Vida Empresarial y es que como les comentaba anteriormente el programa Vida Empresarial trata de eso de llevar el mensaje a las personas que tienen sueños y que muchas veces tienen ese miedo a emprender pues entonces hoy queremos que ustedes nos cuenten sus testimonios e invitar a las personas para que conozcan de esta feria que se va a estar realizando este 13, 14 y 15 de diciembre Así es ¿Qué es Feria Sarchí Emprende? Sarchí Emprende está hecha para personas que no tienen un lugar donde vender sus productos y exponerlos Es una feria para personas emprendedoras que quieren darse a conocer pero no tienen cómo ¿Y cómo nace la idea de hacer esta feria? Ok, nosotros somos un grupo de personas interesadas, aparte de que yo también tengo mi propio emprendimiento queremos ayudar, esa es la forma muchas veces queremos ayudar a alguien y inclusive gente con necesidad que le damos un paquete de arroz y un paquete de frijoles pero les calmamos el hambre pero no les ayudamos a seguir adelante Se toca un tema muy importante que, o sea, el hecho de que usted es emprendedor pero usted conoce la realidad que viven muchos emprendedores Y más que todo en el pueblo de Sarchí Y entonces, no es solamente en hacer, mira, no, es que yo quiero solo para mí Usted dice, no, hay muchas personas en la misma situación hay muchas personas que tienen las mismas necesidades, los mismos entendimientos las mismas oportunidades y por qué no hacer ese apalancamiento para, como pueblo, hacer crecer a cada uno de ellos porque al final de cuentas, como dice usted, todos son en las mismas condiciones emprendedores Exacto, no solamente el pueblo de nosotros, sino las comunidades también alrededor porque Sarchí, Sarchí es un pueblo de artesanos Nosotros lo que hacemos en el pueblo, hay un montón de emprendimientos pequeñitos pequeños talleres, pequeñas fábricas de diferentes artesanías y también pequeños emprendimientos de gente que, señoras solas, jefas de hogar que se da tanto en este país y que necesitan una forma de poder salir adelante y nosotros lo que queremos es ofrecer un lugar seguro, cómodo con todas las estrategias comerciales y promocionar ese lugar y que sí, en conjunto puedan ser varias personas, muchas las que se vean beneficiadas ¿El hecho de hacer esta feria es la primera vez que se hace? Sí, pero en Sarchí hacen muchas ferias, siempre hacemos muchas En este caso ustedes, digamos, como dicen, mira, necesitamos como pueblo unirnos porque vemos que hay mucha necesidad de dar a conocer los productos, de dar a conocer las cosas porque si bien, digamos, las redes sociales, muchas formas de publicidad funcionan no hay cómo ir usted a un lugar y ver, probar, tocar, sentir lo que realmente la persona hace y por qué no hablar directamente con la persona hasta que lo hace Entonces, mira, si usted hace, por ejemplo, una camisa, una blusa, decir, mira, qué bonita pero tal vez se puede adaptar de tal forma, sí, claro, porque se hace directamente Exactamente, no, y también ofrecer más personalizado porque, digamos, una tienda usted va y compra pero tal vez haya de ese señor o esa señora que le costó hacer ese trabajo una, dos, tres cositas y usted no sabe el procedimiento que hay detrás, la historia que tiene ese producto detrás qué esa señora, cuál es el sacrificio que ella ha hecho para poder lograrlo qué capacitaciones, dónde lo ha hecho, cómo se siente ella a la hora que usted pone un producto suyo, usted siente orgullo, usted se siente bien Es como su hijo Exactamente, y que sea la persona porque si llega a una tienda simplemente compró X vasijita o X adornito pero usted no sabe la trascendencia que eso tiene entonces usted no sabe a qué persona se está ayudando en ese momento cuánto le costó a esa persona hacer esa pijama hacer esa ropita de perro, hacer ese pan, hacer esa salsa, hacer esa mayonesa tantas cosas que hace la gente y es muy lindo compartir dejémonos de estar tanto en internet, hagamos las cosas más personalizadas conozcámonos, ayudémonos unos a otros, esa es la idea Usted me comentaba anteriormente que usted también es emprendedora Sí, yo tengo más o menos, bueno mi familia por trascendencia en Sarchí son muchísimos años de tradición cultural y nosotros somos los que iniciamos con los dibujos de las carretas bueno en general son dos familias pero de hace más de 100 años entonces nosotros tenemos esa carga digamos por el apellido y todo lo demás sin embargo es un trabajo difícil porque digamos nosotros tenemos a pesar de la carga emocional de la familia hacer cosas nuevas hacer cosas que otra gente no se ha atrevido a hacer tenemos un negocio de artesanía donde yo tengo muchos proveedores y tenemos un emprendimiento que es el taller donde todos los años, todos los meses hay que innovar, innovar, innovar No, y como dice usted, digamos, si bien es importante de año con año ustedes necesitan mejorar el mismo mercado que la gente va viviendo, mirad Renovarlo Sí, y es parte también importante sobre todo en ese sentido de lo que ustedes mismos están haciendo de ahí en Sarchí, que dice o sea son las familias, es algo hasta cultural Es cultural y mayoría de la familia en Sarchí se dedica a artesanía y muebles bueno eso lo sabemos por, ustedes son vecinos de aquí de Grecia y saben muy bien que eso se da en Sarchí y nosotros estamos complacidos de que la gente nos visite y que hagan gente nueva y poder ayudar a mucha gente El hecho, digamos, como ustedes han comentado también han visitado también ferias, es costumbre ya ustedes saben cómo se maneja el tema de las ferias Sí, seguridad, cómo va a tener seguridad es un lugar seguro, que eso es muy importante para uno como emprendedor el lugar que tenga servicios como el parqueo amplio en sí la relación que hay con la gente que está organizando he tenido la experiencia de muchas ferias como unas 10 ferias tal vez he participado entre San José, Alajuela hemos estado y en Sarchí y es muy importante que nosotros con ese conocimiento podamos fortalecer la feria en sí, tanto como participantes ahora como organizadores porque sabemos la necesidad que tiene el emprendedor Vamos a ver un poco ahí de la misma información que ustedes brindan aquí como ven este es el arte Feria Sarchí Emprende del 13 al 15 de diciembre se estará realizando, vamos a hacer ahí para que se vea mejor artículos y servicios innovadores, todo lo que necesitas en este fin de año es que también las fechas se prestan para buscar hasta el regalo para Navidad Correcto Todo eso Eso es uno de los objetivos conseguir cosas a buen precio de calidad innovadoras y también visitar el lugar porque es muy lindo Dice hogar, saludos, bisutería, joyería, artesanías, muebles, jardinería y bonsais comidas típicas, juegos para niños, presentaciones culturales y amplio parqueo y se estará realizando en el Centro Cristiano Sarchí y aquí tenemos los contactos vamos a darle un poco más grande para que se vea contactos Es una comunidad cristiana pero es un lugar muy grande son ocho mil metros Sí, es bastante es bastante, bastante grande Y todo el lugar va a estar acondicionado para la feria Estos son los teléfonos de contacto Sí 8-6-9-4-7-7-7-4-6 Ese es el teléfono mío personal Y el 8-8-22-0-2-5-1 Aquí las personas entonces si alguien está interesado en participar Pueden llamar Pueden llamar Como bien hay cualquier tipo de emprendimiento Cualquier tipo de emprendimiento Lo que queremos hacer es organizarnos y no hacer muchas cosas repetidas sino cosas diferentes Entre más diferentes, más bonito Y es que como dice usted o sea, desde el pequeño que hace mayonesa que hace un tipo, digamos de por qué no, uniformes, diseños de todo tipo hay y yo creo que aquí el área de Occidente está muy caracterizado por ese tipo de personas que les gusta emprender que ya sea ante un sueño o ante una necesidad decidieron tomar el emprendimiento y parte de eso es que se le den este tipo de felias para que ellos tomen como vitrina y lleguen ante las personas el contacto directo como hablábamos antes Es correcto Que no hay como poder ir, conversar y conocer qué es lo que las personas están haciendo Es correcto en un lugar seguro en un lugar seguro donde la gente pueda compartir valorar darse la vueltita pasar el día llevar a los niños estar todo el día vamos a el horario va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche viernes, sábado y domingo Perfecto y aquí vemos también el Facebook para que tengan mucha más información y estén pendientes de todas las publicaciones búsquenlo también en Facebook como Feria Sarchi Emprende o Somos Sarchi Emprende es el usuario para que entonces ingresen en el Facebook ahí le den me gusta también estén informados de toda la información que se estará realizando este 13, 14 y 15 en el Centro Cristiano Sarchi de Diciembre exacto para que recuerden ahí apunten muy bien los teléfonos que si desean tener información o desean contactar para tener su espacio aquí en la feria a estos números de teléfonos que me imagino que la gente está muy entusiasmada si claro la gente está muy entusiasmada estamos muy contentos de recibirlos a todos y también decirles que usted puede ser parte de este proyecto y además usted puede ayudarnos a hacer promoción de sus mismos productos entonces y es importante porque como dice usted todas las personas que van a llevar su emprendimiento van a tener las mismas igualdad llamémosle así en el sentido de que todos saben la necesidad de llevar el mensaje la necesidad de dar a conocer sus productos la necesidad de que las personas sepan que pueden también en una persona de aquí mismo de la comunidad o cercana encontrar soluciones y de muy buena calidad es correcto mucha gente me ha dicho que participa en ferias del agricultor como la gente que vende pan o jaleas y en realidad es como que es pasar por ahí en cambio esto va a ser como más personalizado y yo quiero señora que usted invite a sus vecinas invite a su comunidad inclusive podemos hacer pequeños anuncios y videos de su trabajo ¿cuánto tiempo lleva organizar una feria como esta? por lo menos seis meses si es que es bastante no es simplemente hagamos y ya el lugar y listo seis meses porque hay que observar muchos detalles y como dice usted la misma experiencia que usted ha tenido a lo largo de todas las ferias hace que mira ya saben la necesidad ya saben que tal vez fue una feria y el lugar no era ideal o que tal vez no había suficiente espacio que era un cubículo pequeño que ni muchas comodidades que como dice usted este lugar les brinda es correcto todos esos detalles los hemos valorado y estamos trabajando para mejorarlo cada día y me imagino que no sea solo la primera y última sino que año con año sea una tradición ese es el objetivo principal seguirlo haciendo todos los años aunque bueno ustedes son pertenecientes de Sarchí de San Pedro yo vivo en Sarchí Sur que está muy cerca y casi que todos trabajamos y somos del área unos en muebles otros en artesanía otros en cosméticos tenemos mucha variedad ah no que bueno de verdad de gente que digamos está trabajando para este proyecto ok como organizador si como la organización como tal son muchos emprendimientos y como usted decía algo muy importante digamos este programa pues puede que nos estén viendo de muchas partes también digamos no solamente de occidente que estas fechas se convierta también en una oportunidad de venir y conocer porque tal vez la gente dice mira donde Sarchí ah Sarchí se caracteriza por la cuna de artesanía bueno vénganse en la vuelta se tomen su foto en la carreta y vayan y visiten San Pedro que también es característico también para que vayan donde puedan comprar sus regalos originales únicos y a buen precio y sobre todo también el hecho de que va a tener ese contacto y sobre todo la persona que no lo tiene pues se lo puede también adaptar a la necesidad es correcto la verdad agradecer porque y también artículos promocionales de gente que tiene una fábrica ahí va a haber uniformes cosas que la gente hace y la fecha es especial o sea el tema digamos de hacerla en diciembre presta para que las personas que estén buscando su regalo navideño o ya sea para su familia para sus amigos tengan oportunidad tengan una oportunidad de algo hasta como dijo usted original totalmente innovador no va a encontrar digamos en otro lugar sino que ahí precisamente un recuerdito una artesanía una no sé hasta una flor o algo así hay diferentes cosas que las personas pueden regalar la idea es hacerla bien amplia y que haya de todo para que haya mucha variedad y la gente esté muy motivada de querer llegar a acompañarnos de verdad agradecer de verdad por acompañarnos el día de hoy para que nos cuenten y sobre todo que las personas tengan la invitación de que este 13, 14 y 15 de diciembre tienen una cita ya sea viernes, sábado y domingo viernes, sábado y domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche de 8 de la mañana a 8 de la noche para que estén entonces presentes ahí y apunten la dirección San Pedro de Sarchin ahora sí es Sarchin ya no es volver de ver ya no es volver de Sarchin hemos luchado mucho por ese nombre pero ya fin es Sarchin sí, gracias a Dios de verdad, agradecer vamos ahora todos a tener otra también de las compañeras suyas para que nos venga y nos siga contando de todo lo que van a tener muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias para seguirles contando voy a hacerles una invitación especial antes de finalizar bueno aquí vamos a tener para que estén ahí le den me gusta al Facebook y estén informados de toda la información que se va a realizar en la feria que estén ahí pendientes como parte también del programa En Vida Empresarial queremos hacer una invitación especial porque este próximo ya tenemos aquí la información este próximo 24 de octubre ahora sí aquí está el 24 de octubre a las 2 y 30 de la tarde se realizará en el Salón de Asamblea de la Copa de Victoria de Grecia la conferencia perspectivas económicas 2019 y plan de reactivación para Costa Rica con el expositor Daniel el apellido no sé muy bien pronunciar pero Daniel bueno es el economista que ha estado dando conferencias entonces para que ustedes participen no tiene costo alguno nada más tienen que inscribirse a través de la Cámara Empresarial de Grecia para que participen y vayan este 24 a la conferencia que se estará realizando y ahora sí vamos a continuar con la entrevista que tenemos ahora me encuentro junto a Doña Alejandra Alfaro también una emprendedora sarchiseña que nos viene a hablar y hacer la invitación a todos ustedes de esta feria y de todo lo que vamos a tener aquí ¿cómo está? bien usted bueno un honor de verdad tenerlos a ustedes aquí para que como emprendedores vengan inviten a otros emprendedores a unirse a esta feria y tengan esa vitrina si dicen mira es que ya viene diciembre y no sé dónde mostrar mis productos pues entonces está la feria Sarchimprende exactamente uno de los objetivos de la feria es apoyar la economía de la zona de occidente ¿verdad? tenemos muchos emprendimientos nosotros sabíamos eso pero también nos hemos dado cuenta de que hay una grandísima variedad de gente que que se ha propuesto hacer su propio negocio ¿verdad? que lo ha ido desarrollando que ha tomado riesgos como usted decía antes sea por necesidad o por cumplir un sueño ¿verdad? han decidido hacerlo y esta es una excelente oportunidad es una una puerta más ¿verdad? de todas las que hay en occidente y creemos que estas son cosas que tenemos que hacer seguido y apoyarnos entre las personas que hacemos emprendimiento ¿tienen más o menos un estimado de cuántos están pueden llegar a ver? sí no eso sí lo tenemos un poco medido ¿verdad? o sea prácticamente definido este entre toda la variedad de cosas incluyendo comidas y todo esto pueden haber unos cincuenta y cinco participantes sí bastante bastante va a estar bastante lleno el evento sí y estamos tratando de que haya variedad ¿verdad? para que la gente pueda encontrar de todo un poco ahí pueda comer pues sí la fecha de navidad ¿verdad? que se acerca ya para esos días entonces puede aprovechar para comprar un regalo especial no algo de lo mismo de siempre ¿verdad? sino algo que sea personalizado y que sea de un de un productor de la zona alguien que se le ocurrió una buena idea y que la está desarrollando para usted como emprendedora ¿cómo le beneficia que se realicen este tipo de ferias? bueno en las ferias es donde donde uno aprovecha para darse a conocer ¿verdad? para hacer contactos este ahí conoce gente inclusive los mismos emprendedores cosas que que tal vez calzan con lo suyo algo que usted necesitaba entonces las ferias para nosotros han sido muy importantes para desarrollar y para darnos a conocer y es que hablando en tema publicidad muchas veces como dice usted a veces uno no sabe que el vecino de lado el vecino de la misma ciudad hace algo que uno está necesitando o que uno dice ay mira cómo usted hacía eso y tal vez por desconocimiento por falta de este tipo de eventos es que uno no se da cuenta cuando llega a la feria dice vea qué bueno aquí hacen esto y eso tal vez yo lo ocupo para mi emprendimiento también claro en otras ferias en mi experiencia digamos he conocido gente que produce cosas súper innovadoras o que desarrolla un negocio un servicio cosas que a mí me han servido contactos que me han servido e inclusive organizando esta feria he conocido gente que tal vez o sea conocido gente no más bien gente que yo ya conocía y le estoy conociendo su emprendimiento no sabía que desarrollaba X producto verdad y ahora pues ya lo sabemos cómo es ser digamos organizar un evento como esto me imagino que la logística el buscar el lugar el mirar ahora en esta parte que están en promoción para que la gente los llame cómo es ser parte de todo eso bueno es muy bonito verdad pero es un reto este es el lugar que donde lo vamos a desarrollar es un lugar bastante amplio este son unas instalaciones muy apropiadas verdad porque nos da parqueo tiene entrada por dos carreteras diferentes este el espacio se acomoda para todas las cosas digamos la comida por ejemplo este para los que emprenden en cosas tangibles para los servicios entonces eso se nos acomodó súper bien y este pues sí es mucho trabajo pero también para nosotros es experiencia porque uno va aprendiendo en el camino bastante y también imagino la satisfacción del caso de que cuando ya la feria se realice y lleguen las personas y las personas vendan y ven a conocer sus productos también queda la satisfacción de que aportan su granito de arena y como le comentaba anteriormente de que ustedes sirven como ese puente para que ustedes mismos como emprendedores colaboren no es ser egoísta no es que no solamente yo quiero vender no solamente yo quiero que la gente sepa de mí no o sea es una comunidad que activa la misma economía como bien indica usted y que ayuda al crecimiento de dar a conocer este tipo de emprendimientos que en todo lugar hay pero que muchas veces los desconocemos exactamente y este uno de los objetivos como ya lo hemos hablado es ese que las personas se den a conocer den a conocer sus ideas emprendimientos servicios este hay alguna gente que produce comestibles por ejemplo algunos muchos de los productos no son productos para esa época solamente sino que consumimos durante el año entonces el contacto que usted haga ahí le va a servir todo el año quizás usted tiene un restaurante y puede utilizar productos de los que ahí están promocionando ¿verdad? para su restaurante y no tal vez lo que ha usado normalmente entonces creo que va a ser una muy buena oportunidad pero además de invitar a la gente que emprende de que este se participe en la feria también a la comunidad de occidente completa ¿verdad? para que la visite para que pueda conocer esos emprendimientos y aprovechar para usted como emprendedora ¿cómo ha sido la experiencia de las ferias? bueno en las ferias a nosotros bueno nosotros siempre decimos que nos va bien ¿verdad? porque lo principal se trata de gente todos los negocios se tratan de gente ¿verdad? y ahí conocemos mucha gente damos a conocer los productos hacemos contactos nuevos inclusive con los mismos expositores compañeros entonces es una experiencia muy enriquecedora y además de eso que hace crecer el negocio siempre hay algo que hace crecer el negocio entonces es una inversión de tiempo quizás de dinero etcétera pero es súper importante para cualquier negocio ¿verdad? y tal vez las grandes empresas así que conocemos normalmente internacionales ese tipo de cosas tienen el dinero para hacer grandes campañas publicitarias ¿verdad? la de nosotros es esta este tipo de cosas y sobre todo la mejor publicidad exacto la mejor publicidad siempre es el de boca en boca y que mejor en este tipo de ferias que usted vaya y vea directamente la persona que lo realiza yo creo que eso es algo muy importante y siempre lo he enfatizado cuando usted cuando usted emprende o cuando usted hace algo ¿quién no va a ser su mejor cliente que uno mismo? entonces cuando uno mismo se lo cree y lleva y muestra su producto su servicio lo que usted hace y la gente va a decir mira si es que si esta persona me lo dice lo hace lo prueba es que es algo bueno y al final de cuentas el cliente se va a sentir seguro porque lo está viendo ahí la persona que lo hace ya sea el hecho de un servicio un producto o cualquier cosa que lo haga hace que realmente sea el contacto principal si exacto este por eso es una oportunidad ¿verdad? para que la gente se dé a conocer pueda cuando usted va a un stand y empieza a conocer el producto en una feria de estas usted tiene esa oportunidad llegar ver el producto conocer ese productor hacerle preguntas que él mismo le cuente la historia cómo produce eso de dónde nació ese emprendimiento y ahí usted puede tomar una decisión ¿verdad? más acorde a sus necesidades del producto que va a comprar no y de verdad que eso es una experiencia muy bonita porque también la persona va a tener ese contacto directo y sobre todo va a poder llevarse una muy buena experiencia de cada una de las personas que emprenden y es que el hecho de como usted lo dice todos los emprendedores en este caso digamos van a saber la misma realidad con que se vive y el acompañamiento o apalancamiento que se logra mediante una feria permite desde digamoslo así o sea dar una publicidad a un evento que tal vez un emprendedor no puede hacer y es más fácil para una persona ir a un evento como estos y ver toda la cantidad de personas que van a visitarlo y poder mostrarlo si si somos 50 emprendedores en un mismo lugar dándole publicidad a un evento este todos publicitamos a la vez el de nuestro compañero entonces estamos haciendo una red de emprendedores verdad este para el éxito de todos porque cada uno vende sus propias cosas tiene su propio emprendimiento y ya es un tú a tú con el cliente verdad el que al final va a hacer que usted venda su idea o su producto te recordemos Sarchi Emprende se estará realizando este próximo 13, 14 y 15 de diciembre viernes, sábado y domingo vísperas de la navidad para que usted vaya a parte y compre de una vez su recuerdo su regalito hay artículos y servicios innovadores para este fin de año recordemos las categorías desde el hogar saludos bisutería joyería artesanía muebles jardinería y bonsais comidas típicas juegos para niños presentaciones culturales y amplio parqueo y para que lo busquen ahí en el google maps o en el ways también para que lleguen centro cristiano Sarchi en san pedro de Sarchi ustedes ahí van a encontrarla fácilmente y recuerden la información de contacto el 86947746 y el 8822-0251 si quieren tener más información si quieren contactar con este equipo de que está realizando la feria o también si quiere tener usted su propio stand para que llamen aparte de una vez antes de que se queden en su espacio y puedan tener ese lugar ahí en la feria que se estará realizando en Sarchi de verdad agradecer por habernos acompañado tanto a doña Helen como a doña Alejandra por estar aquí en Vida Empresarial Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y este antes de irnos quisiera también recalcar que uno de los objetivos también es ayudar a las instituciones o alguna institución verdad nos vamos a centrar en una como por año porque es parte del proyecto de bien social que hay en las comunidades verdad entonces parte del trabajo que nosotros vamos a hacer va a ser para eso también para beneficiar alguna institución de ayuda social ah no que bueno de verdad que también además de de ser como dice usted o algo que sirva a los mismos emprendedores pues que bueno que también tenga una noble causa para beneficiar a una institución que siempre en todas las comunidades hay mucha necesidad y el hecho de que se haga este tipo de aportes viene también a solventar y a reducir para el sea el que lo necesite exactamente pues ya saben entonces trece catorce quince de diciembre apúntenos de una vez ahí en agenda agarren el teléfono y ya lo meten ahí para que reserven esas fechas y se vayan y se lleguen a la feria Sarchi Emprende dos mil diecinueve agradecer de verdad doña Alejandra a doña Helen y su esposo que hoy nos vinieron aquí a acompañar y esperamos también después tener más información para darles a ustedes a conocer ya cuando se acerque la fecha para que no se les olviden la feria que está realizando recuerden si quieren tener información ocho seis nueve cuatro siete siete cuatro seis para que llamen y reserven su espacio en el stand ya sea aquí de occidente o hasta si quieren venir de afuera vayan ahí y tengan ese espacio en navidad que las fechas sin duda son unas fechas muy muy buenas para que los emprendedores vengan a conocer sus productos de verdad Carlos Garita se despide agradeciendo a todos los que nos acompañaron a todos los que estuvieron en la transmisión y será hasta el próximo lunes cuando tengamos un nuevo conversatorio aquí en temas de como le llamo yo de emprendimiento de llevar siempre el mensaje a las personas que quieren emprender pues que venzan esos miedos que de verdad sin duda verdad que emprender es muy bonito así es que buenas noches Carlos Garita se despide será la próxima semana a partir de las siete de la noche a través de el Facebook 506 CRTV y recuerde ver las repeticiones de los programas que tenemos a través de nuestro sitio web 506CR.TV a partir de las siete de la noche ahí están todos los testimonios de vida empresarial buenas noches a partir de las siete Gracias por ver el video.